Y el saludo para el DJ Chiba Que llega el fin de semana, vamos todos a meñar Rigotas y picudas, vamos todos a gozar Con las nenas que están buenas, vamos todos a brincar Con los DJ que la tocan, que la tocan sin parar Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para el otro Y la gente de San Pancho Y la baila Sigo el fin de semana, vamos todos a meñar Con mis botas y picudas, vamos todos a gozar Con las nenas que están buenas, vamos todos a brincar Con los DJ que la tocan, que la tocan sin parar Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro Mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro